El servicio de cultivo biológico es un servicio del centro CICARTUJA que desarrolla su actividad fundamentalmente en el Instituto de Bioquímica Vegetaria y Fotosíntesis enclavado en dicho centro. La función principal del servicio de cultivo es en la conservación y mantenimiento de dos colecciones de microorganismos fotosintéticos, una de ellas de organismos procariotas como son las cianobacterias y otra de organismos eucariotas como son las microalgas. En este sentido es importante destacar la importancia que tuvieron las cianobacterias en el desarrollo de la vida en la Tierra, pues fueron pioneras en el desarrollo de la fotosíntesis oxigénica, lo cual permitió la acumulación del oxígeno en la atmósfera primitiva. El Instituto de Bioquímica cuenta para el crecimiento de enterobacterias, cianobacterias, microalgas y plantas, de cámaras iluminadas termostatizadas a diferentes temperaturas, de agitadores e incubadores y de cámaras climáticas como estas para el cultivo de plantas. En estas cámaras podemos controlar parámetros como la temperatura, la humedad relativa, la intensidad de la luz, la duración del día y la noche e incluso en una de ellas podemos controlar la concentración de CO2 presente en la atmósfera de dicha cámara. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.